Estamos a Noticias Telemax, esta mañana nos acompaña como cada miércoles Alex Santa Cruz, estratega digital y también estaremos conversando sobre el tema de Elon Musk y la reciente compra de Twitter. Muy buenos días Alex. Tadeo, Cristina, muy buenos días, un placer acompañarlos esta mañana. Precisamente pues Elon Musk acaba de por fin hacer, asegurar la compra de Twitter. Ya tenía meses en una batalla legal contra Twitter porque de alguna forma pues él había ofrecido 44 mil millones de dólares para comprarse Twitter y luego se arrepintió. Entonces Twitter los demanda, pues resulta que el jueves pasado por fin se concretó la compra por esos 44 mil millones de dólares porque seguramente pues él llevaba las de perder. Entonces apenas va a cumplirse una semana de esta adquisición y ya hay algunas controversias, ya hay algunas novedades de pues esta compra. Resulta que Twitter en los primeros tres días despidió a los nueve directores de la junta directiva, a las nueve personas que pues eran los que dirigían todo Twitter, fueron despedidos. Ahorita Elon Musk es la única persona que tiene el poder, tiene el poder total de la compañía y pues ya está haciendo pues algunos cambios. De entrada pues se espera por ahí que haya algunos despidos. Se rumoraba que eran hasta el 75% de las personas, que son 7500 personas las que actualmente se emplean en Twitter. Después Elon Musk decía que no, que no iba a ser el 75%, pero aún se siguen esperando pues algunos despidos masivos. Luego pues por ahí hay, Elon Musk está mencionando que quiere realizar una junta para el control del contenido, para poder moderar el contenido que se está subiendo. Esto después de que algunos anunciantes pues decidieron salirse del Twitter, de que ya dejaron de pues impulsar con dinero pues sus publicaciones en Twitter. Por ahí General Motors era uno de los principales que decía nosotros ya no vamos a poner publicidad en Twitter mientras no sepamos hacia dónde va a dirigir pues Elon Musk la compañía. Pues obviamente General Motors por ahí es competencia de Elon Musk en el caso de Tesla. Pues Tesla es la otra empresa de Elon Musk pues de autos. Entonces por ahí puede haber pues algún caso de que por qué General Motors pues no está queriendo publicitarse en Twitter. Pero también pues esta junta pues de control de contenido que está intentando consejo, que está intentando pues desarrollar Elon Musk, se debe a que hay algunas cuentas suspendidas actualmente en Twitter. En algún momento Elon Musk había mencionado que la cuenta del expresidente Donald Trump de Estados Unidos, que actualmente está suspendida, pues ya no se iba, digo, en algún momento mencionó que la iba a restaurar. Y ahorita se está mencionando que va a esperar a que haya este nuevo consejo para tomar la decisión de si lo va a restaurar o no. Porque obviamente pues esto está generando bastantes controversias. Y sobre todo lo que más ya he estado hablando en estos días es este tema de que pues Elon Musk necesita generar bastante dinero para pagar la deuda pues de estos 44 mil millones de dólares que a pesar de que es el hombre más rico del mundo, pues tuvo que pedir prestado para poder pagar porque mucho de su dinero actualmente está en acciones y no como tal en efectivo. Entonces para hacer esto pues ahorita él está mencionando que va a haber más publicidad en Twitter, va a haber algunos cambios en la moderación. Por ahí dice que se va a generar una aplicación conocida, ahorita conocida como la aplicación X, que con esta aplicación pues la va a poder combinar con Tesla, todas sus compañías que él tiene actualmente y que la vamos a poder empezar a utilizar en el diario incluso para pagos. Y sobre todo ahorita lo que está ocurriendo es que en el servicio de Twitter Blue, que es el que se está utilizando pues como suscripción actualmente que vale 5 dólares, pues quiso subirlo hasta 20 dólares y al final lo dejó en 8 y con estos 8 dólares mensuales es como se va a empezar a las personas que actualmente están verificadas, que tienen esas estrellitas azul o palomitas azul, como lo quieran llamar, certificación que tienen en Twitter, van a tener que empezar a pagar 8 dólares. Si alguien más se quiere certificar va a tener que pagar 8 dólares mensuales. Qué curioso ver esos cambios, ¿no? Cuando pues un poderoso, una persona con tanto dinero, que no es el fundador, que no es quien ve pues ahora sí que la raíz de por qué se hace este Twitter, pues cómo le cambia, ¿no? El sentido. Ahora sí que la frase esta de hay que darle más poder al poder, o denle más poder al poder sí está bastante peligrosa, porque Elon Musk, el hombre más pues poderoso ahorita del mundo, con más dinero, pues tener un medio tan masivo a su alcance, pues bastantes controvertidos se van a generar y seguramente vamos a seguir hablando de él. Estaremos pendientes de ello. Muchas gracias, Alex Santacruz. Como siempre, un placer y nada más recordarles mi Twitter, alexsanguinbajo91, mi página web alexsantacruz.com, tecnología, redes sociales o cualquier comentario que quieran hacernos, ahí estamos al pendiente. Perfecto. Muy bien, Alex, y contigo, Cristina, concluimos esta emisión de Noticias Telemán.